Has querido ser el número uno, entonces, apréndete esto. Aterriza, se te puede pagar con visa, siento una mezcla entre llanto y risa, mientras alguno lo supervisa la malicia, a mi el amor al arte me hipnotiza. Aterriza, se te puede pagar con visa, siento una mezcla entre llanto y risa, mientras alguno lo supervisa la malicia, a mi el amor al arte me hipnotiza, no es noticia, si el enfermo se desquicia, formo parte de una secta vitalicia, soy de los charchas que el dinero no lo envicia, y este hueón que lo oficia, le traigo la primicia, piensan hacer un negocio del rap, y a costa de este negocio hacerse respetar, lo primero para un rapero sería la dignidad, si empezaste desde abajo no podías ser esa hueá. Aterriza, yo no te veo en la cornisa, mi bajón de tocata sigue siendo banco enliza, cada tema de este en sí para ti, una paliza, si no le encontráis sentido, enfuérzate y revisa, esa es mi técnica, todo es método en la vida, original, eso sí, no hay nada que lo impida. La verdadera tensión no se gana con chamullo flaco, permíteme que escriba, aterriza, se te puede pagar con visa, siento una mezcla entre llanto y risa, mientras alguno lo supervisa la malicia, a mi el amor al arte me hipnotiza, aterriza, se te puede pagar con visa, siento una mezcla entre llanto y risa, mientras alguno lo supervisa la malicia, a mi el amor al arte me hipnotiza, singularidades, pluralidades, manifestaciones en grupos personales son iguales, quiénes son los falsos, quiénes son reales, acá también se graba con ambientales, saludo a los raperos antes de finales, esos que no se venden son los que más valen, hermano, si te gustan los recitales, en la 21 de mayo se hacen los más poblacionales, y gratis, a la sombra con vicio, algunos no van por miedo y eso es desprecio, no hay lazos estrechos, pero la invitación está, si se trata de hip hop hueones somos derechos, yo, me siento satisfecho, mi música en Los Ángeles se refleja con hechos, sinceramente prefiero quedar borracho antes que gastar un peso en inflados de pecho, aterriza, se te puede pagar con visa, siento una mezcla entre llanto y risa, mientras alguno lo supervisa la malicia, a mi el amor al arte me hipnotiza, aterriza, se te puede pagar con visa, siento una mezcla entre llanto y risa, mientras alguno lo supervisa la malicia, a mi el amor al arte me hipnotiza, aterriza, se te puede pagar con visa, siento una mezcla entre llanto y risa, mientras alguno lo supervisa la malicia, a mi el amor al arte me hipnotiza, aterriza, se te puede pagar con visa, siento una mezcla entre llanto y risa, Para de crecer, hay dos caminos en mi casa, se vive bien, se vive bien, a huevo nao.